Hola, aquí más de tango ¿Cuánto no hay? ¿Cuánto dos sonidos? De un tiro, mire, de un tiro Ok, leí, 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 leí Leí, 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 leí ¡Ajá! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo sacó tu banana? ¡¿Qué te encendió?! ¡¿Pero qué?! ¡Mira si es que... ¡Arapa mía! ¡Mía! ¡¿Pero me encendió?! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Ajá! 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 ¿Qué pasó con esa cosa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! 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 ¡Cierto! ¡Mi casa! ¡Ahí está mi casa! ¡Ay, pues lluevemos! ¿Cierto que por culpa de... ...del otro youtuber? ¿El de Gohan? ¿Tú pues ahí los clubes me dañó el carro? ¡Si está ya quieto! En el... Yo no estoy diciendo... No está en el garaje ¡Ya! ¡Lago de la casa! ¡Sáquilo! ¡Ya lo traté de sacar y no puedo! ¡O no! ¡O no mano! ¡Si! ¡O no mano! ¡Si! Mmm... Esto sea difícil Necesito un... 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 ¡Había visto una! ¿Cuál? Un... ¡Uy! ¡Uy! Una botelladora A ver si esto no tiene balas Me da otro lado Esto que tengo que... ¡Pero que tengo que... ¡Pero que me va a pasar! ¡Ah no! ¡Pero que ya tengo que volver acá! ¿No? Nilo... ¿Cuál de 7 balas en serio? Aquí tienes, 20 balas ¿Si? ¡Pero que abrá! Eh... ¡EH! ¡Listo! ¡Abrí! ¡Eheheh! heheh! ¡No horror! ¿Por qué? tu cara tu boca, tu boca tu boca tu boca tu boca pistolita no tengo balas me tocó luchar con un hacha listo adiós 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 listo ve que yo manejo bien perfecto ay cállate que estaciono estaciono los casos en una colina en una colina bien dañada y no y no dijo que nadie lo coja y yo como lo voy a usar para viajar para estar para que para andar en los lungas bien lejos para que para que te sirven las piernas bien lejos por eso y con alto mas apio perezoso perezoso así 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 tomate tomate tu banana tomate tu hachazo te salgo perezoso un botiquín va a decir en la iglesia hay quien? con zombies una granada pero me perseguí un montón de zombies me mataron no puedo hacer yo tengo quien va a la iglesia voy a encontrar que un montón de zombies solo eran dos dos zilones, dos amas fuertes y a mi que? mira yo a encontrar la casa y a mi que? no tienes que hacer te pegui y te pegui y te pegui ay tu cuerpo allá mi cuerpo ya no ya nada gracias a ver en el nombre del pato ay 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 se te levantan los pelos ay quiero hacer cosquillas fuente 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 Pintos cofre más Oooooooo Ya Pero 1.30 Ya Ya No ataque a Globín, no es tuyo, yo voy a ir a la estación de policía, un revólver, en la que estoy metido, estoy al lado de mi casa, voy a pedir una pizza, 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 pizza. ¿Qué me pidas? y Capac consiguió esto ay no ítems, ah no luego voy a construir una escalera para llegar a mi techo y con que se hace con dos de madera mejor lo hago hasta acá adiós suscríbanse, dad me gusta y que se acojan